La empresa Aeroméxico registró una pérdida consolidada por 1.879 millones de pesos durante 2018, cifra muy superior a los 69 millones que perdió el año previo. En su reporte correspondiente al último trimestre del año, la aerolínea comentó que durante el año pasado operó con un entorno desfavorable, que se caracterizó por inconvenientes como el incremento en los precios de los combustibles y la depreciación del peso frente al dólar. Ministros de la SCJN Niegan Amparo Aeroméxico Aeroméxico destacó que tan solo en el último trimestre del año el gasto total de combustible se incrementó en 30% en comparación al mismo periodo de 2017, alcanzando los 5.692 millones de pesos, esto debido al aumento de 28,1% del precio de las gasolinas. Asimismo, la empresa del Caballero Águila destacó que en 2018 la inflación anual se ubicó en 4,83%, lo que generó presiones en diversos rubros de costos. Esta situación tuvo impacto a la aerolínea pese a que sus ingresos totales cerraron el año en 70.264 millones de pesos, un crecimiento de 14,5% con respecto a lo registrado en 2017. Finanzas Volaris le quita el trono a Aeroméxico.